No sé, pero creo que es un tic, para que se vea, las quemaduras son de grado 1, la verdad pues no son muy grandes, entonces a veces te voy a aplicar una pomadita acá, se llama marihuana, le se hace canais, pero no tiene THC, no se preocupe. Unas comprensitas frías, se las voy a vendar y va a quedar como no, se le duele mucho el brazo, porque era nariz y así como pa, pica 8 horas, pero así estaba molay, también no fue ni uproveno, lo que se quiera, cucho, va a darle. Por serito, va a quedar como no, pa. Le terminé a picar aquí las benditas y listo. ¿Qué cojones? Sí, qué bien, soy ET, estoy volando en la luna, mamá. ¡Hostia! ¡No puede ver! Había una porque me dejó con el susto, porque lo que pasa es que bueno, yo fui al Vanilla. No puede ser verdad, no puede ser verdad. Rashid, que fue en su momento, en un momento del guay, pasó... ¡No! ¡No! Eh, la mierda esa, ¿se está acercando? ¡La verga! ¡What the fuck! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno... La policía... ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡Ay, qué frío! No puede ser. Ya está, manejo yo, manejo yo, manejo yo. Ya está, no queda... Ay, no, yo... Me dio mucha impresión. Tiene la llave, tiene la llave. ¿Tiene la llave? ¿Quedaste re frifrifrito? Sí, ya quedaron en la fridora, ¿eh? El hijo de puta. ¿Quién diablo fue que lo voy a matar? Y sin aceite, bro. ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡No, bro! ¿Bro? ¡Me lo mató a su hijo! Exactamente, obvio. ¡Chico, no voy a ti tratar de... Para llegar tarde. Para, 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 quiero probar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡No, no! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo me voy! ¡Yo me puedo! ¡Dale, bro! Ahora me... Ahora me jodas. Mi abuela me escupiría en la cara. Me diría, un ladrillo de mierda me has traído. Trozo de escoria. Normal que tengas este nombre, me diría mi abuela. ¿Un ladrillo de cocaína? Esto me lo tomo yo antes de merendar. Me diría mi puta abuela. De verdad. ¡Qué vergüenza de puto gallego! Ahora tendré que follarme mínimo dos cabras para compensar. Mínimo. A dos putas cabras, mínimo. Mírate, pa' que ya se compró pina y todo. ¡Uy! De sangrar por 200 dólares, que hago furiao. ¡Ey, hermana! No, estoy súper enojada contigo. ¡Ey, pero me voy a vender droga, droga! ¿Tú piensas que la droga se vende sola, mija? ¡Se cae el pedazo, imbécil! ¡Cállate la boca! ¡Deja de ir a vender droga! ¡A huevo nao! Soy drogadicto, ¿y qué? ¡A huevo nao! Les llevará la puta camisaría, verás tú. ¡Uy! ¿Cómo va a ser así? ¡No, no, no, no! ¿Está bien? ¿Pero dónde estás, Sofía? ¿Lució este como todo? ¡No! ¡No! ¡Aléjate, aléjate, 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 aléjate! ¡Estás pensando, reboteando, reboteando! ¡Se le va la cabeza por la mujer! ¡Ahí está, bien merecido! Me voy a ir indignadísima. Como siempre. Y lo voy a apuntar, mire. Míreme. Terminate, miro, termino. ¿Qué es lo que viene ahí? ¡Qué gilipollazo! Dale, dale, ya estoy preparado para sacar la foto. Vaquero, ¿qué es eso? Pero necesito el, 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 el Jeremy. Ponete un gorro de vaquero elíctrico. ¡Gordo, puto! Dale, la cocha de tu mamá puta prostituta es un sombrerito del foro y de la camisa. ¡Córrese los demás negros aborígenes de mierda! ¡No te vas a saltar de la gana! ¡No te vas a saltar de la gana! ¡Sacate la máscara de chancho! Ah, no, sí, ya me habló, ya me habló. Arriola. Arriola. ¿Me escuchas? Estoy viendo a una gilipollas. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Quieres ver dónde está? Mira, 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 mira. Estoy... O sea, me hablas para eso cuando estoy en mano. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! Arriola, no, 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 no. Era por otra cosa, era por otra cosa. Necesito que me prestes el R8. ¡Ah, sí, hijo de puta, riche! ¡No, es un imbécil! ¡No, es un imbécil! ¡No, es un imbécil! ¡Vájame, vájame! ¿Qué pasó? ¡Es un imbécil! Ok, ¿por qué me has restado? ¿Por qué? Porque le dije tres veces que... Primero que nada a los oficiales se los respeto, ¿ok? Me dijo, salte del medio. No, por favor, se puede correr del medio. Perfecto, punto número uno. Punto número dos. ¿Te parece a un oficial de la policía? Ah, mi hermano, dame el ticket que me tienes que dar y ya me voy. Mira, tienes comida, me voy a desmayar, me voy a desmayar. ¡Ah! Hay un negro que me quiere robar. Pero así no voy a saber que es usted. ¡Policía, policía, policía, policía! Soy Santana, soy Adonis. Tengo a Rubén. ¡Ah, pa, pa, pa! ¡Ah, pa, pa, pa! ¡Ah! ¡Ah! Y mando una unidad. Me voy a dejar llevar por la situación, no se preocupe. A ver cómo lo tendría que hacer. Ahí, pero no. Primero llamo al 911. ¡Hola, policía! Mira, tengo un negro que me está persiguiendo con una pistola. Ahora estoy corriendo en garage rojo. Por favor, vengan, ayuda. Estoy subiendo las escaleras, las escaleras. Voy por el tercer piso. Oficiales, por favor, vengan. Está disparando, está disparando. Soy Adonis. Soy Adonis, soy Adonis Santana. Adonis Santana, por favor. Newt, 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 Newt. ¡Gol! ¿Y ahí qué pasó? Ahí se cayó el que lo seguía. Y ahí me cagó a tiro. Pero lo intenté. ¡Gol! 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 ¡Gol!